Me meto con gusto en este canal porque es de Mataderos, y yo soy de Mataderos. Yo he nacido en Mataderos, les cuento, en el hospital Saraverri, que quedaba en la avenida Alberti y Pilar, en la esquina. Yo no sé por qué, y no recuerdo en qué época se levantó el hospital, pero recuerdo sí que eso se convirtió en un terreno y que funcionaba una calesita, que allí funcionaba una calesita. Bien, yo nací allí, en el hospital Saraverri, y he vivido en la calle Olí, en Mataderos, era la casa de mi abuelo Aguer. Mi abuelo Aguer era lechero ambulante, como oye, lechero ambulante. Es decir, la casa de Aguer era un corralón en el fondo, por donde pasaban el carruaje y el caballo, qué sé yo. Bueno, yo he vivido hasta los tres años allí, en el primer piso de la casa del abuelo Aguer. Después papá y mamá alquilaron una casa importante, grande, extensa, también en Mataderos. Y allí viví yo, toda mi adolescencia, hasta que entré al seminario. Yo entré al seminario a los 20 años, pero hasta entonces he vivido allí. He estudiado en el Colegio Nacional de Flores, en Urquiza, en primario, en una escuelita de Mataderos, de la calle Bragado. ¡Buenísima! Ustedes no saben lo que era la educación entonces. Yo recuerdo el nombre de todos mis maestros y maestras, el nombre de todos los libros de lectura que teníamos, porque en el primario teníamos un libro de lectura. De modo que nos enseñaban a leer, a leer en este sentido, en el sentido más profundo de la expresión, ¿no? Nos enseñaban incluso cómo se agarra el libro, miren, hasta eso, ¿no? Y a leer en voz alta, para que nos oyéramos a nosotros mismos, nos corregían las fallas, etcétera, los errores. Bien, así aprendí yo en Mataderos. Y después en el Colegio Nacional de Flores, ahora vivo cerca de allí, vivo en Flores, y eso me llevó siempre a querer mucho este barrio. ¿Por qué? Y bueno, porque me siento muy ligado. Por supuesto que después yo entré al seminario y anduve en una parroquia, en otra parroquia, en Belgrano, en San Telmo, en fin, me he ido de Mataderos, pero siempre ha quedado esa referencia. Mis padres vivieron allí y yo, ya digo, viví allí hasta que entré al seminario, pero siempre la referencia era a la casa de mis padres. Bueno, muy bien, esto es un poquito mi pequeña historia, ¿no? Y por eso yo aprecio el barrio en el cual nací y en el cual viví años felicísimos, gracias a Dios. Años felicísimos. Bueno, como en toda vida siempre hay tropezones, hay cocorrones, antes por lo menos era así, ¿no? Y nos enseñaban, eso de la letra con sangre entra, algo de verdad tiene, ¿eh? No lo tomemos demasiado al pie de la letra, pero algo de verdad tiene, la letra con sangre entra. Es decir, se nos educaba con un cierto rigor, con un saludable rigor. No, no, esto no quiere decir que nos dañaran, mucho menos, mis padres nunca me pegaron, por ejemplo, ¿no? Pero, digo, había un rigor en la educación y nos corregían lo que está mal. Eso parece elemental. Bueno, todo eso yo se lo debo al barrio de Mataderos y a mis padres que eran de allí y mis abuelos, el francés o el italiano, vivieron allí. Y bien, así es, uno tiene esas raíces, ¿no? Esas raíces que es muy difícil de arrancar. Bien, ya digo, yo después tuve otros panoramas y otros barrios que tuve que ejercer en el Ministerio de Hacer Rotal, después me hicieron lo mismo, tuve que ir a La Plata, estuve 20 años como arzobispo de La Plata, ¿sabes? Pero siempre me quedó esa referencia al barrio. Y por eso, como digo, yo con mucho gusto me presto para charlar con ustedes a través de esta TV de Mataderos.